Sagitario Pero ya estoy aquí Para el próximo les prometo que ustedes van a ser los primeros Pero bueno, espero que tuvieron un muy buen fin de año Espero que de verdad lo disfrutaron Dentro de la medida de lo posible Porque yo sé que todos anduvimos pues un poquito tristones Nos faltaron algunas personas con las que pasamos el 2019 Otra cosita desagradable fue el hecho de que no podíamos salir a comprar regalos Muchos de nosotros Y no sé, creo que fue el año de los grandes ausentes Pero de cualquier manera pues ya estamos comenzando ahora sí el 2021 Y espero que ustedes lo están haciendo con el pie derecho El 2020 sin duda también a ti te dio tu buena arrastrada Y vaya, ustedes son muy sociables, les encanta el abrazo, el apapacho Y de repente vernos alejados de los amigos Sin poder abrazar, sin poder besar, sin poder visitar Esto a muchos Sagitarios sí que me los golpeó porque ustedes son muy querendones Y este año pues no va a ser muy diferente en mis ángeles Porque por lo poco que yo sé esto va para largo Todavía estamos hablando de un año o dos con esta situación Pero pues los arqueros son muy adaptables Y como ya lo dije en el video del intro Si el año pasado nos forzaron a tomar decisiones Que no habíamos querido tomar por angas o mangas Pues este año, mis angelitos Para ustedes va a estar fenomenal ¿Por qué? Porque se me van a adaptar Este año es de adaptación Y si algo sabe hacer muy bien Sagitario Es adaptarse a los cambios Sagitario cada día es una nueva aventura Y este año que comienza Sin duda va a ser un año bastante agradable para Sagitario ¿Por qué? Porque se sabe adaptar Y este año va a ser de adaptación Si bien es cierto que se va a ver rodeado de mucha gente agresiva Porque como lo dije en el video del intro Este año la mayoría de la gente va a andar Pues de muy pocos amigos Van a andar enojados Agresivos Queriendo recalar con cualquier persona De lo que les pasa en su vida diaria o en casa Pero Sagitario no va a estar muy dispuesto A aguantar este tipo de cosas Ciertamente Sagitario tiene su carácter Pero Sagitario es más de amor y paz No le gustan los problemas Y bueno, ya si los provocan A correr Porque Sagitario será muy calmadito Pero trae un arco Y es tan atinado para lanzar las flechas Y no me refiero a un arco y una flecha real Me refiero a esas flechas que van en cada palabra Que Sagitario dice cuando está enojado Porque así como son muy sensuales Así como son muy felices Así como son muy adaptables También cuando están enojados Vaya lengua que tienen mis ángeles Son sumamente acertados Para darle a la gente donde les duele Bueno, ¿y qué esperaba la abuela? Sagitario, si algo tienes Que lanza las verdades como van Y quien entendió, entendió Y a quien le dolió, le dolió Pero Sagitario es así Son honestos Este año es de lo que te debes de cuidar Y vamos a empezar por ahí mis ángeles Porque creo yo que esta parte es la más importante Que viene para el 2021 para ustedes Ser honestos como son ustedes es muy bueno Creo que hay poca gente que sea tan honesta como ustedes De que si algo no les gusta lo dicen Porque si algo le fastidia a Sagitario es la hipocresía Pero este año 2021 Si quieren llevar una buena relación Con el resto del mundo Van a tener que aprender ustedes Mis angelitos a ser un poquito hipócritas No estoy diciendo hipócritas En un mal plan Si a tener que callarse Cosas que quieren decir precisamente Porque la gente va a andar muy agresiva Acuérdense de lo que siempre les digo Mis ángeles La gente siempre está diciendo A mí no me mientas A mí me gustan las verdades No, no, no Es que a mí si me mienten Eso sí me duele Pero no se crean mis ángeles Y yo creo que de esto Sagitario puede dar fe Al momento de que se le dicen Las verdades a las personas En ese momento nos odian O se sienten Porque se sintieron ofendidos por nosotros Porque creen que los quisimos agredir No decirles la verdad que pidieron No, no Los agredimos porque somos malos Y esto Sagitario lo vive día con día Esto mis angelitos Es algo que deben de memorizar para este año No voy a decir la verdad de todo Si yo siento que puedo ofender a alguien O si esa persona no está lista para esa verdad Todos nosotros convivimos con nuestros amigos Con la familia Y sabemos cuánto aguanta cada uno Este año si tomas en cuenta Que la gente va a andar un poquito más agresiva Que de costumbre Yo creo que más vale que dosifiques las verdades Y si no quieres dosificarlas Pues entonces hay que endulzarlas O suavizarlas un poquito Para que te ahorres problemas Porque yo creo que esta va a ser La piedra en tu zapato todo el 2021 Por otro lado mis ángeles Los impulsos Actuar sin reflexión ni cautela No es bueno Cada cosa que me vayas a hacer este año 2021 Hay que pensarla Hay que meditarla Y aunque tú eres una de esas personas Llenas de luz Una persona buena Que si no tiene nada bueno La persona tú te encargas de sacarle lo bueno Y de revisar cuáles son los puntos buenos Que tiene esa persona Para poder confiar en ella Este año no lo hagas Acuérdate Sagitario Que la gente va a andar con más necesidades económicas Lo que nos va a abundar este año Son los vendedores de ilusiones Los vendedores de fantasía Y evita caer en manos de estas personas Si tú sientes dentro de ti Que esa persona no es buena O que te puede fallar No te metas a quererle buscar cosas buenas Haciendo actos impulsivos De prestar dinero De decir que sí a todo ¿Por qué? Porque es que esa persona es buena No Este año no se nos va a perdonar Ningún tipo de errores Porque es un año En el que no nada más nos tenemos que adaptar Tenemos que avanzar Porque prácticamente tenemos un año perdido El 2020 fue un año En el que casi ninguno de nosotros Pudo lograr metas En el que casi ninguno de nosotros avanzó Y este año Como lo dije en el video del intro Si queremos milagro Sagitario Somos nosotros los que tenemos que hacerlos Y aquí el asunto va a ser De confiar en nosotros No en la gente En tus capacidades En tus conocimientos Y sobre todo Que no pierdas de vista La confianza en ti mismo Porque mira que vampiros Emocionales Y gente tóxica Va a abundar también este año Gente que va a quererte robar tu optimismo Gente a la que le va a molestar Verte feliz a pesar de la situación Gente a la que no le va a parecer Escucharte decir que todo va a estar bien ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que le gusta sufrir A Sagitario Pues Sagitario yo creo que En todo el montón de cosas malas Siempre va a estar como buscando La aguja en el pajar Tratando de ver que es lo poquito De bueno que hay Para aferrarse a la fe en el mundo En su trabajo En las personas Y este año Sagitario No debes de permitir Que nadie te robe esa fe Porque creo que es lo lindo Que tiene Sagitario Sagitario pero Ay bueno ya sabes la abuela Siempre se guarda un pero Que esta fe tampoco te ponga una venda En esos ojitos maravillosos Hay que estar muy al pendiente De qué es lo que firmamos De qué es lo que compramos De con quién estamos saliendo Quienes son las personas Con las que estamos haciendo negocios Y hay que estar muy al pendiente De que no nos quieran ver la cara de tontos Porque como ya les digo Los vendedores de ilusiones Van a andar a todo lo que dan La energía para salir adelante No te va a faltar Sagitario Al contrario vas a tener Para regalarle a la familia A los amigos Porque vas a estar de buen humor Prácticamente todo el año Con tus cambios de humor Ya sé que tú también te enojas Y de repente te nos pones Un poquito áspero Pero si te me alejas De gente desagradable Créeme que vas a tener Un año bastante tranquilo En cuanto a tu estado de ánimo Este 2021 va a ser Muy diferente al 2020 Créeme Van a aparecer oportunidades Que no tuviste el año pasado Vas a poder socializar Un poquito más Y no porque se acabe El problema que tenemos Sino porque tú te adaptas Con mucha facilidad Y si el problema Es el cubrebocas Y hablar en lugares Que estén al aire libre Eso para Sagitario No va a ser un problema Este año Porque Sagitario Viene con muchísimas ganas Este año Vas a buscar Una mayor estabilidad En todos los sentidos Sagitario va a estar buscando Permanencia también Por difícil que te parezca Esto que estoy diciendo Que es Pero si yo Yo soy el que ama La libertad Si amas la libertad Pero este año 2021 Tú vas a tener ganas De ser apapachado De tener alguien Que te esté esperando Vas a tener La necesidad afectiva Y que bueno Si es con la persona Adecuada Que bueno Este año Muchos Sagitarios Van a decidir Terminar el año Con pareja Los que están En matrimonios No estoy diciendo Con esto Que no se vayan A divorciar Porque ya hay varios Que traen problemas Sagitario es un signo Muy libre Y el año pasado Todo lo que se nos juntó Pues creó ambientes Un poquito caóticos Dentro del hogar Y Sagitario No es mucho De sufrimiento No les agrada mucho Ese asunto De voy a sacrificarme Y va a haber muchos Que van a aventar Por ahí Las armas Y van a decir Sabes que Yo me voy Porque no estoy dispuesto A discutir Aquí mis ángeles A ustedes también Les voy a hacer La misma recomendación Que les estoy haciendo La mayoría de los signos Que traen este tipo De asuntos Acuérdense mis angelitos Que este año Es de adaptación Si deciden dejar A su pareja Que no les extrañe Que esa pareja No regrese con ustedes Y se arrepienten Así es de que Si toman decisión De dejar a la pareja Actual Y irse con otra persona Analicen muy bien Piensen bien Porque tal vez No tengan vuelta Para atrás A esto hay que Agregarles Mis angelitos Que este año Pues el asunto De los errores Como les digo No van a ser Muy bien tolerados Decisión que tomemos Debe de ser decisión De la que estamos Muy seguros De que la queremos Realmente Porque este año Vamos a aprender Otro poquito De lecciones Pero afortunadamente Para Sagitario Este año Las decisiones Se nos va a dar A nosotros La opción De tomar O dejar ir El año pasado No tuvimos Esta opción Simple y sencillamente Se nos dijo Esto se va Esto se queda Hasta aquí llegaste Hasta aquí vamos a cerrar Hasta aquí vas a terminar Y no nos dieron Opción De que es lo que queríamos Dejar en nuestras vidas O que queríamos retirar Este año Si que vas a tener La opción Así es de que Trata de que Cada decisión Que tomes Sean decisiones Muy bien tomadas Y que si tomas Decisiones No sean decisiones Al calor del momento Porque estás enojado O porque estás muy feliz Cada decisión Que tomes Debe de ser Una decisión Muy bien pensada ¿Por qué? Porque por lo que Vas a Sagitario Este año Es por tener Mayor seguridad Por lograr Una estabilidad No solamente En el campo Profesional También en el Sentimental Y en el familiar Y para esto Necesitas tomar Muy buenas decisiones Entonces A ver En general Vamos a tener Cuidado con la gente Nada de creer Que todo el mundo Tiene algo lindo Para darnos Porque te puedes llevar Sorpresas Muy desagradables Concéntrate En lo tuyo Vamos a tratar De avanzar Y de no meternos En problema Tomando Decisiones Aceleradas O firmando Papelitos O creyéndole A aquellos Que nos se dedican Únicamente A vendernos Ilusiones Mira te voy a invitar A un super negocio Casi no vas a invertir Nada Y vas a ganar Un dineral Estos ya son Focos rojos Que Sagitario Que Sagitario Va a tener Que cuidar Bastante Nos mordemos La lengüita Cada que vayamos A decir una verdad Porque no vamos A olvidar Que este año La gente va a andar Muy susceptible Pero bueno Lo que no podemos Negar Es que este 2021 Sagitario Va a estar Encantador Yo creo que son Uno de los signos Más sexys Que vamos a tener Este 2021 Los solteros Van a llamar Bastante la atención Donde se paren Y eso si Los casados Cuidadito Porque acuérdense De lo que les dije En el intro Este año Mis angelitos Si andan de sinvergüenzas Los van a cachar Así es de que mejor Los casados A dedicarse A su familia Y los solteros A disfrutar De la vida Mis ángeles Porque ustedes Si me los van a estar Atendiendo Muy bien En todos lados No, no, no Todavía no sonríes A condición De que te muerdas La lengüita Y no andes De franco Aquí y allá Porque eso Lo único que te va a traer Son problemas Aparte de esto Van a estar Muy sociables Y aquí es Donde entramos En otro dilema Este 2021 Los sagitarios Más vale Que cuiden Bien sus amistades Aquí les recuerdo Lo que siempre Les digo Mis angelitos Aquí y en China Estar con personas Que están metidas En problemas En automático Nos convierten En sospechosos No es un buen año Para tener problemas Con la ley Así es de que Si saben Que un amiguito O una amiguita Está metido En malos negocios Mejor se ahorran La visita Mis angelitos No vaya a ser Que me escriban Desde prisión Y pues no queremos Eso ¿Verdad? Problemas con la ley O con la autoridad Ya sea Con policía O con nuestro jefe O si estamos Todavía en casa Con nuestros padres Más vale evitarlos Mis ángeles Vamos a tratar De adaptarnos Y ustedes no me digan Que no Porque ustedes son De los que mejor Se adaptan A todo Hay ocasiones En las que nos podemos Poner difíciles Y ocasiones En las que hay que Bajar la cabeza Y este es uno De esos años Donde más vale Evitarnos problemas De cualquier tipo Vamos a concentrarnos En trabajar ¿De acuerdo? Esto se los digo Porque realmente Van a estar muy lindos Van a estar encantadores A la gente Les va a agradar Estar al lado De ustedes Pero si son problemas Más vale que los manejen Con mucho cuidado Mis angelitos Y si esas personas Que se acercan A Sagitario Ya sea para negocios Para trabajo O no sé Por amistad Simplemente porque Los vieron hermosos Y quieren tener Algún tipo de relación Con ustedes Mucho cuidado Mis angelitos Vamos a cuidar Mucho nuestras amistades Este año Y sobre todo Con quien nos estamos Relacionando Después Yo no voy a responder Por mis centauros Distraídos Pero para ambos Tanto para solteros Como para casados Es muy buen año Para que busquen Un equilibrio Para que encuentren Una persona Con la que ustedes Se sientan cómodos Una persona Con la que puedan hablar Pero eso sí Mis ángeles Lo que les estoy diciendo A todos los signos No olvidemos No olvidemos que este año La gente va a andar Un poquito más Acelerada Y más carente De afecto Si comienzan A salir Con alguien Por vida suya Avísenle A la persona Que es lo que Están buscando Sagitario No le gustan Las cadenas Sagitario Aún los casados No les agrada Que les estén diciendo Cosas Todo el tiempo Si empiezan A salir Con una persona Nueva Ahí les encargo Que le digan A la persona No quiero una relación Estamos saliendo Para tener No sé Una nochecita romántica O para tomar café O me encanta Platicar contigo Pero no tengo Intenciones De ningún tipo Y ahorrense Problemas Porque la gente Va a estar Muy temperamental Este año Y si se quieren Evitar Escenas de llanto Ya saben Esos dramas De grito Me engañaste Me traicionaste Vamos a ser Muy claros En nuestras relaciones Vamos a centrarnos Mis angelitos En comunicarnos Pero bien comunicados Las relaciones Que hagan este año Van a ser Muy agradables Porque los van a ayudar A prosperar No solamente ustedes A varios signos Pero Sagitario Es uno de esos signos Que va a estar Muy bendecido Este año Y yo creo Que si Se aplican A sus trabajos Si se dejan De preocupar Por lo que está Haciendo Fulanito O lo que está Diciendo Peringanito De ustedes Y se enfocan Únicamente A sus asuntos Por supuesto Que al finalizar Este año Nos vamos a ver Para que me digan Ustedes Que les fue Muy bien Y si Si ya oí Todos los horóscopos Que me pusieron Por ahí Algunos de ustedes Algunos Super dramáticos Mis ángeles Yo les recuerdo A ustedes Que los seres humanos Tenemos una cosita Que se llama Libre albedrío Eso quiere decir Que nosotros Decidimos El destino Ciertamente Ahí está Y yo aquí Se los digo Todos los días Lo tenemos que cumplir Pero el cómo Se cumple Ese destino Lo decidimos Nosotros Eso no lo pierdan De vista Les pueden echar Las cartas Del tarot Si van por ahí A que se las lean Cinco Tarotistas Diferentes Y en las cinco Les van a salir Cosas muy diferentes ¿Por qué? Porque la interpretación Va a ser la que le dé Cada tarotista Habrá el muy Fatalista Habrá el muy positivo Pero al final Ustedes son los que Van a decidir Eso quiero yo Que lo tengan Muy presente Porque varios De mis agitarios Me estuvieron mandando Unos videos Donde les decían Que no me les iba A ir muy bien Yo creo que Este año La confianza Es en ustedes Como les decía No necesitamos Una bola Mágica No necesito Mi mejor Maso de cartas Para decirles Cómo me les va a ir Mis ángeles Porque eso va a ser Decisión de cada uno De ustedes El destino Mis ángeles Yo creo Que Pues ese lo vamos Haciendo Día con día Y si bien es cierto Que ya venimos nosotros Con determinadas cosas Para cumplir También es cierto Que la última palabra Es de nosotros Hay mucha gente Que tiene unas cartas Astrales Divinas Que se supone Que les iba a ir Súper bien Y ya una vez Que la persona Empieza a crecer Se empieza a relacionar Resulta que caen En drogas En alcoholismo En algo Y adiós Esa vida Maravillosa Hay otras personas Que nacen Con un destino Bastante fracturado Que quien los vea Piensa que jamás Van a salir adelante Y es gente Que en la actualidad Son millonarios Mis ángeles ¿Por qué? Porque estuvieron Determinados Porque a pesar De lo que diga El destino Ellos dijeron Pues falta ver Qué es lo que digo yo A mí me ha tocado Casos de personas Que me les dice El doctor Que se van a morir Que no van a salir Etcétera Etcétera Y a la fecha Diez Quince años después Están como si nada ¿Por qué? Porque tuvieron El valor De seguir adelante Así es de que Tanto de lo que yo Les diga Mis angelitos Como de todo Lo que escuchen Por ahí Tomen lo que les sirva Y desechen Lo que no les sirva Sagitario es muy positivo Traten de No permitir Que me les metan Malas ideas O que me los Me les hagan creer En un momento dado Que puede ser Un mal año Las noticias Creo que ya nos dijeron A todos Cómo nos va a ir En economía Y cómo nos va a ir Prácticamente En todo ¿Cierto mis ángeles? Entonces yo creo Que de aquí Para adelante Pues ya depende De nosotros ¿No? Que tenemos problemas Económicos En todo el mundo Pues sí Que va a haber Mucho desempleo Pues sí Pero esas son cosas Que ya sabemos Mis ángeles Ahora qué vamos a hacer Nosotros al respecto Ay es que Hay muchísima gente Que se está yendo De este mundo Sí Pero nosotros Ahora sabemos Cómo cuidarnos Ay no Es que hay mucha gente Que están despidiendo De su trabajo Pues sí Es cierto Pero Sagitario Es súper ingenioso Y Sagitario Se las puede ingeniar Muy bien Para salir adelante ¿Cierto? Entonces Este año 2021 Vamos sin miedo Mis angelitos A confiar En ustedes Ustedes son personas Súper positivas Y no permitan Que nadie me les diga Lo contrario Por otro lado Volviendo un poquito Al tema del amor Mis angelitos Los que se me quieran Meter en relaciones Que no estén seguros De que vayan a ser A largo plazo No se les olvide Que tienen que decirlo Ok Dicho lo anterior En cuanto al aspecto Profesional Este año 2021 Pues fíjense Que a diferencia De otros Astrólogos Tarotistas Y demás Yo mis angelitos Les puedo decir Que ustedes Si van a tener Un año Muy exitoso Porque se van a saber Relacionar muy bien Y la comunicación Va a estar Del lado de ustedes Ustedes son muy buenos Compañeros Y si se cuidan De no meterse En problemas Con la autoridad Ya sea los jefes Policía Etcétera Como lo acabo De mencionar No tiene por qué Irles mal Van a ser amistades Muy agradables Que les van a servir Como una especie De llaves Que les van a abrir Muchas puertas Este año Simple y sencillamente Hay que cuidarnos De las amistades Que andan En malos negocios Pero si ustedes Tienen ideas Claras Este año De qué es lo que quieren Y cómo lo van a conseguir Y como les dije En el video Del intro Ya prepararon Su tierrita Saben que van a tener Que labrar la tierrita Saben que van a tener Que sembrar Las amiguitas Cuidar esas plantitas Y esperar A que florezcan Mis ángeles Van a tener Una cosecha Muy pero muy Abundante Lógicamente Estamos ante un año Que va a ser De muchos desafíos Para ustedes Pero acuérdense Que cabeza fría Piensa mejor Vamos a dejar De concentrarnos En los problemas Que ya tenemos Porque ya sabemos Que están ahí Que los tenemos Que resolver Vamos a trabajar Para resolver Esos problemas Pero quitándonos De la mente Que tal vez No lo logremos Porque tú eres El poderoso Sagitario Por supuesto Que puedes con eso Y con cualquier cosa Que te caiga Vas a estar Muy favorecido Este 2021 Pero Ay ya me conocen Si yo sé Que siempre Los hago sonreír Y luego ahí Les va el balde De agua fría No hombre No es balde Tan de agua fría Simple y sencillamente Mis ángelitos Los compañeros De trabajo A Sagitario Le gusta mucho Platicar Le encanta Sentirse apapachado Por los amigos Le gusta ir a tomarse El cafecito No sé A la hora de comer Irse acompañadito Por los compañeros Esto está muy bien Mis ángelitos Pero en tiempo De trabajo En esas horas En las que ustedes Están dentro De la oficina Este año Va a ser Muy importante Que se saquen De encima A la gente Que no tiene Nada que hacer Ese montón De gente Desocupada Que únicamente Va a la oficina A cobrar ¿Por qué? Porque me les van A dar muy mala Imagen a ustedes No les hagan Favores A los compañeritos De miente Por mí O di que me viste Aquí O voy a irme A desayunar En este momento Y si pregunta Por mí el jefe Le dices Que fui a ver Un cliente No hagan Este tipo De cosas Porque este año Mis ángelitos En cuestión profesional Se deben Se deben de manejar Derechitos En todos Los sentidos Y este año Sagitario Va a estar Muy bendecido Y no va a tener Necesidad De hacer Este tipo De cosas Para que sus compañeros Lo quieran Más Te va a ir bien Vas a ser una persona Que va a brillar En tu trabajo Y por lo tanto El afecto De tus compañeros Ya lo tienes Y ahora Lo que sigue Es admiración Porque Sagitario Este 20-21 Va con todo Así es de que Vas a tener Un ambiente De trabajo Bastante relajado Y si confías En tus talentos Y te me alejas De esas personitas Que pues realmente No van a trabajar Sino a quitarte El tiempo Créeme que el año Va a ir bastante bien Pero tú eres Otro de los signos Que aunque te vas A estar llevando Muy bien Con los compañeros Y vas a trabajar Maravillosamente En equipo Con ellos Sería muy bueno Que no de estos Puntos de vista Tan claramente ¿Para qué? Para evitar Chismes Mitotes Porque acuérdate Que la gente La mayoría Va a estar de malas Van a estar enojados Y muchas veces El enojo Es contra la vida Y contra aquellos A los que sí Les está yendo bien Y tú vas a ser Uno de esos Bendecidos Y esto Tal vez No les guste Mucho Aquellos a los que No les está yendo Del todo bien Así es de que Si puedes mantener Tu distancia En cuanto a lo que son Comentarios Y opiniones De jefes Y compañeros Mejor Ahora bien Este 2021 En cuestión económica Tú eres otro De los gastalones Por alguna Por alguna Extraña razón Te encantan Las cosas Lindas Si tú quieres Gastar Pero este año Si quieres tener Un año En el que sí Tengas ganancias Al terminarlo Vas a tener Que medir Esos gastos No puedes Gastar Lo que has estado Gastando Últimamente Es tiempo De moderarte De apretarte El cinturón Y gastar Únicamente En cosas Que sí Necesitas Y no me digas Que no puedes Porque tú te adaptas A todo Vas a tener Que convertirte En un administrador Muy bueno Si quieres Que el dinero Te rinda Porque al igual Que la mayoría De los signos Este año Va a ser De altibajos Meses muy buenos Meses en el que Nos va a ir Más o menos Tú no vas a estar En el grupito De los que meses Sin nada Para ti va a estar Fluyendo Una gotita Continua Pero sí es Necesario Que cuides El dinero Si es que Quieres estar Sin problemas Este año Tampoco es bueno Que me postergues Facturas Lo que vaya llegando Velo pagando Para que evites Que se te junten Por otro lado El asunto De las deudas Te vas a ver Tentado A hacer diferentes Compras Este año Algunas un poquito Fuertes Sin embargo Mi consejo Es que no te metas En crédito Como les estoy diciendo A todos los que yo veo Que van a empezar Con cosas de créditos O a comprar Cosas de más Mis ángeles No es lo mismo No tener dinero Y no deberle un centavo A nadie Porque dormimos Muy tranquilos Y a pierna suelta Que cuando No tenemos dinero Le debemos A todo el mundo Y cada que nos tocan La puerta Estamos alterados Porque ya nos vinieron A cobrar Hay que hacerle frente A esos deseos De comprar Y mentalizarte A que puedes comprar Muchas cosas Una vez que salgamos De este atolladero En el que estamos En todo el mundo Así es de que No es algo De que sea mala suerte Para ti Es a nivel mundial Así es de que Vamos a adaptarnos A la situación Vamos a tratar De gastar únicamente En las cosas Que realmente necesitemos Y vamos a tratar De no prestar Nuestro dinero Si, si, si Te lo digo a ti Que en ocasiones Te quedas sin dinero Ni siquiera Para la gasolina O para el transporte Porque da la casualidad De que ya alguien Te puso una cara triste Y le regalas Las últimas monedas Que traes en tu bolsillo Este año Vas a tener que hacerte Un poquito más duro Si quieres tener Un buen año ¿Por qué? Porque ante todo Como yo les dije En el video del intro Va a ser muy importante Que estemos tranquilos Que nos mantengamos En calma Que no perdamos La paciencia Porque son Esas personas Que sepan Mantener la calma Que sean tolerantes Que sepan Muy bien Cuándo pueden gastar Cuándo no pueden gastar Esas personas Son las que van a llegar A un muy buen final Del 2021 Oportunidades este año Vas a tener bastantes Ya de ti depende Si las aprovechas o no Pero créeme Que el trabajo Que hagas este año Va a ser un trabajo Muy bien recompensado Y el año sagitario No solamente Me le va a traer Nuevas amistades Nuevos amores Una satisfacción económica Que a lo mejor No es la que tú quieres De convertirte El millonario De la noche a la mañana Pero sí tranquilidad Si te encargas tú Este año De buscar el equilibrio Entre tu trabajo La familia Y la pareja Vas a tener un año Muy agradable Sagitario Pero necesitas creértela Y lo que les decía Hace unos momentos De que todo lo que oyen Ustedes De comentarios negativos De que va a ser Un año terrible Y nos vamos a morir Todos de hambre Y nos vamos a convertir En zombies Mis ángeles Cierren los oídos A todo eso Al final El único que vas a decidir Eres tú Ni la abuela Ni ningún astrólogo Ni ningún tarotista Ni ningún vidente Te puede decir Cómo te va a ir a ti Eso lo vas a decidir tú Nosotros nuestro destino Lo construimos Día con día Día con día Si bien es cierto Que de repente Puede suceder Que nos toca Pues no sé Tener un accidente Este día Pero resulta Que a ti Te dio flojera Salir Y te quedas En tu casa Pues qué crees Ya no vas a tener Ese accidente Cuando de repente Vivimos nosotros En un domicilio Y estamos teniendo Muchos problemas Y de repente Nosotros decimos No sabes que ya me enfadé Me cambio de casa A partir de ese momento Cambia otra vez Toda tu energía Así es de que tranquilo No va a pasar nada Horrible Las cosas van a seguir Como siempre Y aquí los límites Los vas a poner tú Y bueno Con la salud Aquí sí Sagitario va a tener Que estar muy al pendiente Sobre todo Los que ya tienen Enfermedades crónicas Hay que cuidarnos Los medicamentos A sus horas Vamos a tratar De que no nos falten Esos medicamentos No estaría mal Que cambiaras Algunas cositas En tu dieta Que tú sabes Que te están dañando El replantearte Algunos de los hábitos Que tienes Algunos de los vicios Si tomas mucho café Si estás fumando mucho Si te gusta Echarte la cerveza O el vinito De vez en cuando Tal vez este año Sea bueno Que te lo replantees Que te está dejando Eso Y cuánto podrías ganar Si dejaras De hacer esas cosas Créeme Que tu salud Te lo va a agradecer Porque en cuestión De salud Si Sagitario Va a estar un poquito Frágil Así es de que Hay que cuidarnos Lo más que podamos Este año Es muy probable Que la gente De Sagitario Sea uno de esos años En los que tiene El más insomnio Que la mayoría Porque producto De la preocupación Por eso es tan importante Que busques la manera De distraerte Rodearte de gente agradable Hacer un poquito De ejercicio Para que no estés Centrado únicamente En los problemas Hazte horario Sagitario Preocúpate No sé De nueve de la mañana Que está abierto todo A nueve de la noche Que cierran todo Y trata de descansar En las noches Lo mejor que puedas Si los problemas Que estás teniendo En este momento Son en casa Con tu pareja O con la familia Por falta de dinero Platícalo con ellos Y díganles Oigan ¿Qué caso tiene Que nos estemos Haciendo la vida miserable? Si por las noches No podemos resolver nada Vamos a descansar En las noches Y en las mañanas Nos volvemos a preocupar Si ya sé Que no es fácil Hombre Pero soñar No cuesta nada Y bueno Intentarlo No nos cuesta nada ¿No? Total que en una pega Y ya no nos están diciendo Nada en casita Con la familia Por cierto Hablando de casita Y de la familia Aquí es uno De los lugares Donde hay que tener Mucho cuidado Con lo que decimos Sagitario Porque muchos De los problemas Que vas a tener Este año Con la familia Van a ser Por lo que dices No solamente Por cuestión económica De que de repente Se te puede estar Tachando de irresponsable O de que no estás Poniendo suficiente Atención en tu casa Sino que también Con esas cositas Que decimos Sin querer Y digo sin querer Por lo que comentábamos Al principio del video Sagitario dice las cosas Como la siente Porque no le gusta La hipocresía Pero lamentablemente A la mayoría de la gente Tampoco no le gustan Las verdades Y bueno Con la familia Es un poquito Más delicado esto Porque la familia Como estamos en confianza Como es la gente Con la que hemos crecido Todo el tiempo Es más común Que la gente Se sienta ofendida Por nuestros comentarios Y que después Nos hagan mala cara O tengamos Pues ya sabes Los problemas Que tenemos En todas las familias De gritos Llantos y demás Y tú este año No estás muy preparado Para ese tipo de cosas Así es de que Si las puedes evitar Mejor Esto incluye Que no te metas En problemas Que no son tuyos Tú eres otro De los signos Que tiene que guardar La capa Este año No te gusta La injusticia Te molesta mucho Que se aprovechen Los más fuertes De los más débiles Es cierto Pero tú Al igual que otros signos Del zodíaco Este año Más les vale Planchar muy bien Su capa Y meterla debajo Del colchón Porque créanme Mis ángeles Que lo único Que se van a acarrear Son problemas ¿Por qué? Porque la gente Va a andar muy agresiva Y entre más problemas Nos podamos ahorrar Mejor Este año Por favor Sagitario Concéntrate En tus objetivos Concéntrate En tus metas Trata de que Esas metas Que tienes Sean metas Que son alcanzables Y son metas Demasiado altas Déjalas para después Y concéntrate En esas metas Chiquitas Que tienes Que te pueden ayudar Poco a poco A ir subiendo escalones Hasta que llegues A donde tú Quieres llegar Este año Sagitario No solamente Va a ser Uno de los Más agradables Y sexys También vas a ser Uno de los Más afortunados Así es de que No hay que dormirnos En los laureles De que Ay no Si tiene razón La abuela No tiene que ser Un mal año Yo sé Que yo puedo Etcétera Y pues como me va a ir bien Me voy a relajar No señores Es tiempo De ponernos A arreglar Nuestra tierrita De labrarla Poner nuestras semillitas Y trabajar Muy duro Para que al final De este año Recojamos Una muy buena cosecha Hay que cerrar Los oídos A la gente tóxica A la gente negativa Que no tenga Nada bueno Que decirte De preferencia Aléjate Y no solamente Te lo estoy diciendo A ti A todos En general Esto es bien importante Porque de verdad Los que tengamos La paciencia Y la tolerancia Este año Somos los que vamos A llegar A un muy buen Fin del 2021 La comunicación Con Sagitario Va a ser Buenísima De verdad Que no vas a tener De que quejarte Vas a estar brillando A nivel intelectual Te vas a estar adaptando Muy bien A toda la gente A todas las situaciones Y para ti Este 2021 Aunque la gente Diga que es muy difícil Para Sagitario Lo que es Es una nueva aventura Tienes el libro En blanco Sagitario Dime que es Lo que vas a escribir En él Vuelta a la página Y vamos a empezar El mejor año De tu vida Que no te importe Lo que diga nadie Tú adelante Porque este año A ti te tiene que ir Muy bien Vas a estar modificando No solamente Tu manera de ser También tu manera De trabajar Tu manera de adaptarte A los demás Hasta la comida Te vas a ver Más rica este año ¿Sabes por qué? Porque vas a estar Disfrutando Infinitamente Cada logro Que tengas A lo largo De este año Y por aquí Va a estar La abuela Para aplaudirte Pues hasta aquí Me quedo con ustedes Mis Sagitarios Consentidos Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya lo saben El destino Lo modifican Ustedes Si les gustó Este video Me regalan un like Si quieren ayudar A la abuela Pues entonces Compartan el video Con otros amiguitos Sagitarios Y bueno Si no están suscritos A mi canal Se me suscriben Que aquí tenemos Jaloncitos de orejas Con mucho cariño Que les pueden servir Mucho de vez en cuando Pero bueno Mis ángeles Un beso Feliz año De verdad Espero que se la pasen Muy bien este año Y como guerreros Mis ángeles Que nadie me les diga Cómo me les va a ir Eso lo deciden ustedes Los quiere su abuela virtual Que no se les olvide eso Gracias por su tiempo